¿Cómo están loquitos? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal. Bueno, en esta ocasión nos encontramos en lo que es la guía de Sparkle. Estamos aquí en lo que es evocación caótica para básicamente tener un poquito de ejemplo en qué equipos podríamos estar usando nosotros a la Sparkle. En esta ocasión voy a más o menos mostrarles cómo se desempeñaría una Sparkle en un equipo, en este caso reemplazando a Team Jump. Pero antes de nada, hincapié. Porque Sparkle, si bien es un muy buen soporte que ha venido literalmente a sacar personajes que no estaban, pues lo he dicho, en el TRS, a literalmente colocarlos encima, o sea, o igual que Jing Liu o por encima de Jing Liu. Hablo de los personajes de Baby to Lunae, que en este caso en esta cuenta no hay, pero sí tendríamos a la Kinke. Kinke acaba siendo, literalmente he visto, gran daño, sobre todo si la Jing Liu está de cero, sobre todo eso, con un cono free to play. Y pues si tenemos el mismo criterio, una Kinke dupe máximo y en esta ocasión pues un cono free to play, pues en mi opinión la verdad que compite bastante con lo que es una Jing Liu, gracias a la Sparkle. Todo gracias a la Sparkle, la verdad. Así que nada, tal cual. Vamos a quitar un poquito la Jing Liu, vamos a poner acá la Sparkle, y vamos a aprovechar pues mostrarles un poquito cómo va. Solo vamos a hablar del primer piso. Y nada, tal cual. La Sparkle es un personaje que se compara mucho con la Bronya, pero hay ocasiones en donde Bronya consigue más daño que la propia Sparkle, o sea que su gusteo de ella acaba siendo mayor y más útil que la propia Sparkle. ¿Qué sucede con esto? Pues básicamente, como les he mencionado en bastantes videos, la Sparkle hace lo que la Bronya, pero un poquito mejor en cuanto a lo tema ofensivo. Pero eso no significa que la Bronya se quede detrás justamente en lo tema ofensivo. La Sparkle nos comparte más daño crítico, de manera objetiva obviamente hablando, más daño crítico que la Bronya, pero menos daño. Mientras que la Bronya nos comparte pues más daño, y en esta ocasión pues menos daño crítico. Entonces, ¿qué sucede? En estos escenarios en donde básicamente el DPS se tiene, pues, se gana por sí solo pues más daño crítico, quizá el cono ya le da daño crítico, pero sobre todo que, como he dicho, no requiere estar usando, o sea, se le hace fácil sacar daño crítico, la Bronya es el mejor compañero para ese, ¿por qué? Porque le va a dar daño, que va a ser pues un equilibrio finalmente entre lo que el DPS tiene daño crítico y la Bronya dándose daño, para básicamente hacer más, hacer más, básicamente, más daño. Mientras que por otro lado, si nuestro DPS se da muchísimo daño, como lo que sería una King, que gastando puntos de habilidad para que potenciara el ataque, mientras más usemos más daño se da, con las Celodones también se va a dar más daño, pero nada de daño crítico. En esos casos en particular, la Sparkle nos va a estar dando mucho, mucho más daño que lo que daría una Bronya. Ya que la Sparkle bustea más daño crítico que más daño, entonces se equilibra de nuevo la balanza y reventamos con ese personaje. Obviamente, hay un poquito de excepciones, sobre todo en las mecánicas. Envivitor Lunae es un personaje que se da mucho daño crítico, pero también se da mucho daño, pero sobre todo gasta muchos puntos de habilidad. Entonces la Sparkle, independientemente un poco del equilibrio de la balanza que les acabo de mencionar, la mecánica principal de permitirte gastar muchos puntos de habilidad te renta muchísimo más y hace que pues acabe haciendo más daño la Sparkle con Invivitor Lunae porque justamente nos permite que en casi todas, por no decir absolutamente en todas las rotaciones del Invivitor Lunae, éste sea capaz de usar los tres puntos para hacer su ataque cargado. Entonces, tal cual. Vamos a hablar de las habilidades, siendo la más importante de todas la habilidad básica. A nivel 6 hace lo siguiente. Comparte un 18% del daño crítico de la propia Sparkle nivel 6 y un 36% más, pero en este caso ya base. Durante un turno, un turno y adelantará la acción de éste en un 50%, lo cual no está nada mal. Luego tendríamos que el efecto del aumento del daño crítico de la habilidad se va a extender hasta el siguiente turno. Esto es gracias a un rastro, así que ojo. Luego tendríamos la habilidad definitiva, que sería lo entre segundo y tercero, porque básicamente tiene igualdad de prioridad que lo que tendría el talento por lo siguiente. El talento. Cuando Sparkle está en el campo de batalla, el límite de puntos de habilidad va a aumentar en 2, lo cual está fenomenal. Y cuando un aliado consume un puntito de habilidad básica, el daño de todos los aliados va a estar aumentando en un 4.5. A nivel 10, este daño es 6% y en este caso va a durar dos turnos y se puede acumular hasta tres veces. Si bien no hay mucha diferencia entre un 4.5 y un 6%, es literalmente un 1.5. En lo que es finalmente total de busteo, sí se acaba notando la diferencia en esos 1.5 de daño. Porque bueno, 4.5 por 3, esto es pues casi 15. Esto es un 12, 13.5. 13.5. Mientras que un 6 por 3, pues ya vemos que es un 18%. Espero haber hecho bien las matemáticas. Entonces tal cual. Parece poco, pero marca la diferencia. Y ahora con la habilidad definitiva, vamos a recuperar 4 puntos de habilidad básica y otorgaremos el efecto de adivinanza a todos los aliados. Este efecto de adivinanza va a ser que el daño proporcionado por el talento de la Sparkle aumente en un forma adicional un 8% a nivel 6 por cada acumulación que tengamos y durante dos turnos. ¿Qué se refiere a esto? A nivel 10, esta habilidad nos está dando 10 puntos, o sea, 10% de daño. 10% de daño que, ojo, lo he dicho, por cada carga en esta ocasión serían por cada acumulación que son hasta 3, pues son hasta 30 a nivel 10 de daño que estamos dándonos. Vemos que 8 por 3 es 24 y al otro, pues ese es un tal cual, es un 30, así que sería pues un 6% más de daño. Que lo he dicho, parece poco, pero acaba marcando referencia, sobre todo si queremos dar el mayor buffo que ponemos a nuestros aliados. Entonces nada, eso es un poquito lo que vengo acá a mostrarles, pero lo más importante en esta ocasión sería la habilidad, porque eso es con lo que vas a estar jugando, sobre todo con la velocidad que posea la Sparkle. Importante, importante. Más o menos para que se hagan una idea, si jugamos, también hablando un poquito de detalle del daño crítico, por cada 4% de daño crítico que tenga la Sparkle más o menos, la Sparkle está dándole a un aliado 1% de daño crítico. Más o menos, quédense con esa conversión, ya que no es exacta, pero es más o menos lo que podrían cuando estamos usando la Sparkle, pues cuánto daño crítico le pongo, pues tal cual. Sáquale, si tenemos 200 de daño crítico en la Sparkle, como más aproximadamente estaríamos dándole pues ahí sus reales 50 puntos de daño crítico. Lo cual, no me dejen mentir, es buenísimo, es muchísimo lo que es en cuanto a daño crítico, 50. Entonces, ojo. Aquí vemos, la Jingle le pega, volteamos por acá, nos van a sobrar puntos de habilidad, lo sé, pero bueno. No quiero perder energía, adelantamos la acción de la Jingle, y prácticamente es que es casi lo mismo que jugar con una Bronia. Ya pueden ver, un 50%, pero con una buena velocidad, pues en esta ocasión se posiciona por delante. Luego haré énfasis en el tema de las velocidades, mis locos, así que no tengan ningún problema con eso. Ah, no pediste ahora sí y no cure, o sea, trolee, trolee gente. Bueno, no importa. Lo más importante es eso, que tengan en mente cómo funciona un poco la Jingle con la Sparkle. Es buen compañero, sí, pero en esta ocasión como la Jingle se da, y sobre todo la mecánica que tiene es de dar daño crítico, se da más o menos facilidad en el tema de conseguir daño crítico, te recomiendo que la buff emparejas con Bronia. Así que, nada, eso es en estadística hablando, pues es así, pero bueno, finalmente cada uno decidirá con qué lo empareja, ¿no? Y ya vemos, no es nada malo finalmente este combo, es brutal, simplemente brutal. Vuelvo a jugar, mi estimada. Tenemos el tema de la Ultimate, que recordemos que con la Ultimate buffamos, pero no hay necesidad. Vamos a usar la habilidad. Algo importante en estos estilos de juegos de la Sparkle es que tengamos en cuenta lo siguiente. Vamos a tener dos estilos, uno que es con 134 de velocidad y que el DPS tenga más velocidad que la Sparkle. Lo ideal sería que tenga diferencia entre dos, uno de diferencia, pero claro, es un poco complicado la verdad, sacarle exactamente esta diferencia. Entonces, tal cual. Es que qué hermoso jugar con la Sparklecita, mira, puntos de habilidad, llueve. Y levantamos para que juegue. Para acá. Vamos a meter acá. Estamos en este estado. Y aquí, meto ultimate. Y reventamos porque acabamos de usar la ulti también. Flota, flota. Y tal cual. ¿Qué pasa con estas velocidades? Si nosotros hacemos que nuestro DPS sea más rápido que la Sparkle, va a pasar lo que están viendo ahorita en vivo. En este video, básicamente. La Sparkle, ¿cómo se llama? Casi siempre, sobre todo si es que tu sustain no requiere estar usando puntos de habilidad. Aquí creo que voy a usar un punto porque me sobrará. Si no lo requiere, como anillo al dedo le va a estar cayendo el tema de meter siempre habilidad. Ya ven que no es nada complicado. Casi siempre vamos a estar metiendo habilidad. Pero, ¿qué sucede? En este equipo en particular, es fácil el tema de estar usando puro punto de habilidad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué sucede? La Jing Liu tiene el tema de que cuando ella juega las habilidades, básicamente, los puntos de habilidad no los consume del equipo. Si no, ella tiene sus propias cargas y básicamente, te hace muchísimo más el tema de tener una buena rotación de puntos de habilidad. Literalmente, eso es lo principal. Y nada, por eso mismo, en estas ocasiones, y también lo he dicho, por el general, el boosteo que puede la propia Sparkle, acaba resultando mejor usar lo que es la propia Bronia, ya que Bronia es un skill, o sea, es un personaje que gasta muchos puntos de habilidad y que, en esta ocasión, si bien no te los va a devolver, el boosteo va a ser mejor que el que te podría estar dando una Sparkle. Una Sparkle va a aprovecharse muchísimo, pero muchísimo más en equipos como personajes como I.L. o Kinke, que gastan muchos puntos y que, básicamente, eso, ¿no? Necesitan, pues, también un buen daño crítico y, por qué no, pues, probabilidad si tienes el core. O tal cual, es que, ves, nos sobran puntos de habilidad en este equipo y que es porque la Jenglu no consume mucho. Tampoco el Blade consume casi nada de puntos de habilidad y no te acaba, pues, rentando el tema de tener tantos puntos. O sea, que haríamos lo mismo y hasta mejor como les indico de base de reto, pues, con una Bronia y, nada, pues, ¡Pling! Ya lo mato ya. Literalmente, haríamos lo mismo con la Bronia. Lo único que tendríamos que ahí cambia un poco el tema de cómo jugar con la Bronia que ya hablaré. Haré una guía de Bronia para justamente mostrarles la otra cara a la moneda, ¿no? En por qué es básicamente mejor que la Jenglio. Bueno, mejor soporte para la Jenglio que lo que sería una Sparkle. Pero Sparkle sin duda es mucho mejor como personajes con lo que es, pues, I.L. o Kinky. Sobre todo Kinky porque se aprovecha absolutamente todo el kit de la Sparkle. Pero bueno, hablando ahora sí del buldeo del personaje y hablando un poco del cono que va a sacarle por si acaso no mencioné el compa pero es Erty. Muchas gracias de nuevo loquito por estarme a tu cuenta. Pues el cono, el mejor cono sin duda es el propio cono de la Sparkle. Es una barbaridad. Pero bueno, vamos ahora con el tema de los artefactos. Perdón, hice un poco hincapié acá pero vamos con los artefactos. Este en mi opinión sería el mejor set al igual que el de la Bronia para estar usando. Sí, igualito. Sé que va a haber mucho meme de bueno, ya te dejo a ti Bronia bien Sparkle. Que es cierto, pero solamente en equipos con I.L. y con Kinky y aún que otro DPS como por ejemplo una S.L. que podríamos estar gastando muchos puntos de habilidad porque la S.L. ya sabemos que cuando mata uno pues rebota otro y en este caso podríamos quedarnos en algún punto sin puntos de habilidad y la Sparkle básicamente dice no, la spamea literalmente. Entonces tal cual. Luego hay otros DPS por ejemplo como la Clarita que no usa casi puntos de habilidad A.G. Glute Blade tampoco usan puntos de habilidad pero adelantar la acción de una Clara también es medio troll así que XD. Y nada, lo dicho, hay muy luego pocos ocasiones en donde la Sparkle pues rente más. En mi opinión estos dos tampoco te conviene más la propia Bronia y saca un Dangem porque creo que Dangem si se ha dado penetración por ahí creo que se daba hace tiempo así va a pasar un año que no uso este bueno si por aquí se daba pero bueno básicamente un poco eso la Sparkle brilla con Nisity saca Sparkle sobre todo si tienes ahí L, Kink o CL quizá pues en tu cuenta porque te va a dar un boost más si quieres sacar una Sparkle para la Vigilio va a servirte pero que quizá mejor utilidad vas a darle a una Bronia con la Jengri entonces nada vamos a hacer énfasis ahora tema de los Ornamentos facilito Ornamentos Killa Rota para seguir con la sinergia el tema del daño crítico compartimos mucho más daño crítico otra variante que podemos usar en Ornamentos Colonia y Penal si vamos en un equipo monocuanto para darle ese daño ya que ya se da mucho daño crítico entonces si se da tanto daño crítico como les mencionaba no da tanto daño en general daño cuando digo daño hablo de esta estadística por si acaso la de aquí aumento de daño no da tanto daño ya ven que tiene un orbe de daño pero no tal cual no da tanto daño por sus talentos de aquí el de la última y el de acá o perdón el de la técnica talento se me olvida talento y de la definitiva no da tanto daño como lo da una Bronia así que tal cual creo que estoy reduciendo mucho eso así que no voy a repetir más eso pero enclavense en su cabeza se los estoy repitiendo así para que se lo clave en su cabeza y diga que aburrió pero ya no se los ha olvidado puede estar cual Colonia y Penal en equipo pues monocuantico y Killa Rota todo terreno en un monocuantico o con cualquier otro DPS sobre todo un Invivitro Lunar así que nada que estadísticas vamos a buscar cuerda 100% de recarga pechera 100% de daño crítico orbe depende de ti si entre vida velocidad vida o defensa completamente en ti y las botas 100% velocidad que va a pasar la Sparkle como les mencionaba hace rato en el gameplay tiene dos estilos de juego cuando se posiciona por debajito o cuando en este caso la velocidad la tiene dos puntos o un punto más o menos inferior que tu DPS siendo y clavándole a la Sparkle en 134 de velocidad como mínimo 134 y tu DPS por otra parte pues en esta ocasión teniendo 136 35 hasta 140 por ahí pero lo ideal es que sean esos puntos de diferencia para que el DPS busque un full daño en esta ocasión pues por el ataque o más daño crítico pues tal cual eso sería un poco el estilo juego de la Sparkle en esta versión de una Sparkle con sinergia de velocidades al igual que lo haríamos pues con una Bromia siempre va a pasar lo siguiente que juega primero tu Carry luego va a jugar la Sparkle como vamos a bustear vamos a usar la habilidad de la Sparkle vamos a bustear a tu Carry y va a posicionarse pues probablemente por debajo va a jugar va a ser el siguiente en jugar y luego pues directamente la Sparkle va a posicionarse pues por ahí después de los soportes y en este turno de la Sparkle vamos a ver que la Sparkle más o menos el Carry se posiciona por debajo de la Barra entonces si tenemos puntos de habilidad vamos a bustear de nuevo el Carry y sobre todo vamos a bustearlo si es que en este otro juego que entra el Carry pues tiene como se llama esto va a destacar el fuerte ya sea porque tiene dos puntos de carga como se llama los puntos de habilidad necesarios para explotar o también ya buffamos suficiente sobre todo ya jugó tu otro soporte para meterle el de buff al enemigo o buff al Carry o sea meter la técnica o la habilidad lo que sea que el otro buff y ya de ahí volvemos a usar la habilidad de la Sparkle y con eso haremos de que se junte directamente abajito de la Sparkle con esto el DPS entra y vuela todo y se empieza a repetir en este ciclo que les he mencionado el Sustain casi no mete habilidad solo mete habilidad si acaso renecesitases pues curar volver a poner el campo con Fu Shuang pero tal cual eso sería con la sinergia de 134 de velocidad de la Sparkle y tu DPS un punto dos pues por arriba de lo que es la Sparkle luego está el otro estilo de juego que es el que yo les vengo a recomendar que va a sonar una locura pero pueden ser cualquiera de los dos estilos de juego yo solo estoy recomendando que el otro a mi me parece mejor por lo siguiente una Sparkle con 161 de velocidad ¿es mucho? sí el daño crítico puede que se te complique porque si bien la Sparkle tiene velocidad va a ser relativamente alta 101 ya podemos ver aquí botas de velocidad son 126 luego por rastros creo que no sea velocidad eso es un poco triste pero tal cual de ahí buscaríamos full velocidad y daño crítico en los artefactos con esto que les acabo de plantear la Sparkle suele rondar sobre todo también en la otra versión de 0.34 entre unos pues 180 de daño crítico 200 de daño crítico más o menos por ese intervalo vas a ir rondándote con tu Sparkle pero lo ideal sería 200 de daño crítico por encima 161 de velocidad y pues unos más de 3000 de vida tipo unos 3500 y la defensa la que caiga por tal cual es muy fácil en mi opinión equilibrarla a menos con el 134 pero su pico de daño y utilidad lo consigues cuando una Sparkle pues vuelan velocidad con los 161 que pasa con los 161 velocidad pues como tenemos una hiper velocidad en las propias Sparkle vamos a lograr que el DPS no requiera usar velocidad si lo que a ti te gusta es que tu DPS vaya con 0 de velocidad y solo entre destroce como es mi caso esta Sparkle va a ser eso puedes medirlo algo así como si es que la Sparkle estuviera compartiendo la velocidad tu DPS ya que como va a jugar tantas veces la Sparkle va a meter habilidad 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 pues con que metas dos habilidades ya esta adelantando tu DPS se me hizo hoy en H ya esta adelantando como se llama a tu DPS un 100% entonces como ya esta actuando prácticamente casi siempre tu DPS y la Sparkle esta metiendo ultimate como enferma pues tal cual vamos a necesitar literalmente no vamos a necesitar mejor dicho velocidad en tu DPS va a poder ir con su bota de ataque o bota de velocidad con lo que haga daño y literal bota de ataque perdón o bota de vida y con eso vamos a literalmente entrar y meter el golpe hermoso con daño crítico busteado con su daño busteado y literalmente a romper solo vamos a buscar todo lo agresivo en el DPS cero de velocidad full super stats ataque si lo requiere vida si lo requiere dependiendo pero probabilidad y daño crítico a muerte a muerte esos super stats que tenías quizá de 12 de probabilidad y te salía 10 daño crítico o 20 y tantos daño crítico pero nada de velocidad y decías pucha necesito equilibrar la velocidad lo guardaré pero no lo quiero usar porque no necesito velocidad quítate de ese pensamiento puedes ir con full agro literalmente con la sparkly pero con 161 de velocidad es complicado pero este estilo de juego es el que a mi más me gusta y bueno literalmente mientras que tenga más de 160 de velocidad pues vas volando con la sparkly pero tal cual es muy buen este estilo de juego es el más complicado de conseguir pero si lo logras déjame en los comentarios si lo has logrado o mándame una foto por discord porque literalmente revienta tu dps prácticamente lo he dicho tu dps se comparte la misma velocidad que la sparkly porque cada que juega la sparkly va a estar adelantando el 50% entonces boostea y entra el dps y nada más y sin más esos son los dos estilos que tienes a la sparkly ya de ahí el cono es un complemento total mis reyes ya hemos hablado de conos de la sparkly en sus videos respectivos de así la sparkly y todo ello entonces nada vamos a hacer un hincapié rapidísimo de que cono usarle por obvias razones ya lo mencioné ese toque es un toque mejor cono de sparkly para sparkly el de sparkly sin duda que nos da daño crítico si tenemos pues al comenzar el turno tenemos pues este bufo de máscara que en este caso nos da 10 de probabilidad y otros 28 de daño crítico por la cara y cada punto de habilidad que en este caso obtengamos con el portador y los que excedan si es que ya tenemos más pero con el portador vamos a tener una acumulación de llama ardiente conseguimos 4 acumulaciones de llama ardiente volvemos a tener el efecto de la máscara o sea otra vez tenemos el efecto de probabilidad y daño crítico pero esta vez no la duración de 3 turnos sino 4 a quien se le ocurrió ese cono no tengo la menor idea pero está rotísimo literalmente rotísimo creo que tengo una entradaza que riro que no tengo tanta o si va a ir pelado bueno también estoy abriéndolo así pero bueno luego otro cono más el de labronia el de labronia es un plus si bien la recarga de energía como que excede un poco en las parques no nos viene mal de todas maneras pero también nos da este tema del 30% de daño un muy buen conito y nada también nos da un punto de habilidad de vuelta más si es que lo usamos pues una vez cada dos pero como la parque derrocha la ultimate si la jugamos con suficiente velocidad nada literalmente es más puntos de habilidad por la cara creo que tendríamos pues otros conos que funcionan muy igual que el cono de labronia que sería el pasado y el futuro dándonos hasta el mismo y un poquito más de daño dios mío 2% más no puede ser pero 2% más que literalmente que el cono de labronia pero bueno el cono de labronia tiene más puntuabilidad recarga da más cosita sobre todo más estadística de base más tanqueo en nuestras palabras y nada luego tendríamos pues otro buen cono pues el de esculpir de una luna aunque este no es free to play este es por el pase de batalla pero todo se aprovecha nos da ataque nos da daño crítico recarga dupe máximo que esto ya son 5 pases de batalla 20 de ataque 24 de daño crítico y 12 de recarga una locura creo que dije 12 recarga pero era 6 espero haber dicho lo bien cuando era dupe 0 luego a bailar porque no es un comodín el a bailar no es que alguien lo aproveche al 100% bien como en este caso una asta pero bueno en cualquier armonía le viene bien encuentro planetario para monocuánticos aunque el daño es inferior en esta ocasión de lo que podría usar pues o podía recibir si vamos con sobre todo un único DPS pues con el de pasado y el futuro este cono que se puede obtener el dupe máximo perfectamente si pasamos evocaciones porque se puede comprar se puede comprar y nada luego de imagen de recuerdo y rueda mecánica no son nada malos pero tal cual ahí ya entra si lo quieres usar si lo quieres usar o no este si no lo usen aventuras en vía del sueño no lo usen porque el mayor buffo que da el sparkles es usar la habilidad y si en esta ocasión el mismo daño que va a ser tu aliado en esta ocasión pues tu DPS no es la habilidad se pierde todo el buffo y solo da un 20% y dirás es un 20% si pero si queremos dar el mismo buffo pues vamos a usar en este caso el de pasado y el futuro que nos da hasta más más buffo y no solamente a la habilidad sino al ataque básico o a la definitiva o sea mucho mejor el de acá para la sparkles y nada loquitos eso diría literalmente todo lo que pueden pensar de la sparkles espero que les haya gustado este videito gracias de nuevo a Erty loquito por prestarme tu cuenta y tal cual loquito coméntame que estilo de juego vas a desear tú pues jugar con la sparkles si a una sinergia de velocidades o a muerte con la velocidad y sobre todo si has logrado pues buscar el equilibrio entre unos 200 por ahí de año crítico y la velocidad que tú quieras y sobre todo si no se te mueren las sparkles porque quizás te has descuidado la vida o la defensa pero bueno loquito ahora sí sin más soy abuelito de pollo gracias por tu apoyo y muchas gracias a todos los apoyos que estamos recibiendo pues por ahí en los siguientes en los anteriores videitos estamos creciendo de una manera y esperemos que puedan apoyar también con la meta de Acheroncita pero sin más soy abuelito de pollo gracias por su apoyo y nos vemos en el siguiente gameplay ya lo largo mucho adiós adiós ¡Gracias!